No quiero mojarme contigo No quiero mojarme contigo El día de ayer tú has sido la cómplice, después que han salido de aquí llevándose el regalo, ¿cómo fue la celebración? Muy bien, pudimos celebrar a casa de Yajaira Yajaira también se prestó para la cosita Sí, la pasamos linda con ellos, los felicito siempre, van a estar juntos, saben que los quiero mucho y felicidad para ellos, ¿no? Ahí está, listo, yo sé, ya tenemos otra modelo más para el programa Listo, muy bien, estoy muy emocionada Un poquito, un poquito nerviosa Por un poquito, ¿sabías que ella es la soltera más codicea de Jaén? Bueno, qué bailo, ahí, qué bailo, qué bailo Un bailecito, eso, báilte, eso Eva, qué bailo Uy, este camarógrafo está que duerme Qué mal enfocas Un gusto que estés aquí en el programa Está muy nítida, muy nítida la cama Regresa cuando tú quieras Gracias Te esperamos entonces, ¿qué hará? Ahí está, listo, qué baja Ahí vemos la soltera más codicea de Jaén, una de las solteras más codicea de Jaén Ah, para que veas Y TV Show tiene el honor de tener a todas las bellezas aquí en Jaén, ¿has visto? Sí o no, Olenca, que irá Olenca Claro, así es Por un primer día mi incursión también acá, ¿no? Su primer día de Olenca, ¿y serán más días, Olenca? Eso espero, eso espero Ay, estamos muy bien Yacel Siguen enviando los mensajes pidiendo que cantes Quiero mandar saludos a toda la familia Villanueva que está mirando Un saludo para ti, preciosa Lidia, Neva, te adoro mucho Bien, para... Mucho amor también Ay, ya la amo, ya saben Saludos para Carmen Ronaldinho Ah, un saludo para mi mamita hermosa que está mirando el programa y gracias por pasar esas imágenes Bueno, igual ya sabe Señora, señora, usted ha tenido sus épocas en que también se enamoraba, señora, así que el amor es así No, no, ya le dije, ya antes de venir al programa Platiqué con mi mamá y me dijo que sabe de qué familia viene y yo No, sí, no, y la familia de Diego, ¿para qué? Son excelentes Los conozco, conozco a su mamá, a su papá, a toda su familia, son excelentes personas Sí, eso sí es cierto Es por ello, es por ello que yo también me presté, me presté a hacer lo que se hizo ayer Esa sorpresa porque conozco a Diego, lo dije ayer y conozco a su familia y les tengo un gran respeto y ellos a mí también Y sobre todo, este, que me quieren bastante y yo también los quiero bastante Ay, está listo Saludos para la familia política Olenca Olenca quiere mandar saludos Un saludito para Maylin, Sarita, Ticlahuanca, Castillo, que hoy no está de cumpleaños Pásala feliz, reina Muchas gracias para ustedes, chicas Y están llegando los mensajes a su celular de Olenca para que veas Hasta El primer día y ya También Un saludos ¡Listos, nos vamos! ¿Quieres mojarte conmigo? Quiero mojarme contigo Resalta tu fiesta con eventos Danesi Danesi Decoración Para matrimonios Quince años Veintichagüe Fiestas infantiles Cumpleaños Alquiler de torno Sillas Mesas Preparación de bocaditos Pobre roca Sancos Y payasitos Eventos Danesi Diego Para matrimonios Para matrimonios Dieciséis Noventa y ocho Celular RFM Númeral Nueve cinco nueve Ceto cinco Seis uno Ocho ocho Y Númeral Nueve cinco Uno, cuatro, dos, cuatro, cuatro, diecinueve Eventos Da, da, da Messi El verdadero vidrio Lo tiene los profesionales Vidrios y aluminios Paz De Alfredo Basto ciento catorce Ventanas, vidrios, estantes, mostradores Trabajos en vidrios templados Cristales sin coloros Polarizados Catedrales Ángulos ranurados Además Venta de cortinas en todos los colores Vidrios y aluminios Paz Alfredo Basto ciento catorce Frente al Parque Arana Vidal Tus hijos Se merecen El mejor regalo En su cumpleaños Para eso está Chiripita Chiripita Show Un espectáculo Exclusivo Lleno de color Alegría Y magia Para matrimonios Quince años Bautizos Baby Shower Despedida de solteros Y otros Chiripita Show Sonido Luces Filmación Decoración DJ Maestro de ceremonias Llámanos al Númeral 975 345420 Númeral 953 67 6231 Chiripita Show ¿Quieres mojarte ¿Quieres mojarte